La institución atribuyó el cuádruple homicidio a asuntos de narcotráfico, específicamente por el hecho en que fue detectado un cargamento de cocaína camuflado entre yautías y batatas en noviembre pasado. Los autores de la muerte, que eran los dueños de esa droga, entendieron que los muertos fueron los que lo delataron ante la DNCD, porque para ellos no había otra forma de descubrir que esa droga venía ahí. Miguel Ángel Alfonso Casoto es señalado por las autoridades como el que pagó para dar muerte a esos hombres, y quien según trascendió es hijo de una diputada por Cotuí. Lo que yo sé es que se apresó una persona en Cotuí que está implicado en el hecho y que está siendo traído al palacio. Yo no sé de quién es ella. La policía apresó a seis de los integrantes de la banda en el sector de Huachupita de esta capital, dentro de los que se encuentra un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, mientras que otros dos murieron en un intercambio de disparos con agentes de la policía en San Juan de la Maguana. Por este hecho, se persiguen a los prófugos Joel Batista Vásquez, alia Pilito, y Miguel Ángel Matos, alia Vitifei, quienes son identificados como los cabecillas de la banda. Todavía no se ha determinado si esa banda es la responsable de ultimar a otros hombres, cuyos cadáveres fueron encontrados próximos al kilómetro 29 de la autopista Duarte. Para Telenoticias, Michael Monegro.